Las entidades financieras en la ciudad del Alto autorizadas para el pago del bono a estudiantes prácticamente colapsaron en sus servicios debido al requerimiento de muchos padres de familia. Recordemos que el beneficio fue otorgado por el gobierno nacional como una medida paliativa ante los efectos de la cuarentena. Sin embargo, padres de familia en el Alto piden la ampliación de los horarios en los bancos autorizados. Sí, que se abran los bancos, por ejemplo, el Banco Pro estaba en la lista y no está abriendo, el Banco Sol tampoco no está abriendo y que se alargue una hora sí o dos horas más porque no es justo que vengamos otra vez y otra vez. Hay veces yo veo como me ve con mi bebé y se puede enfermar, mi bebé apenas tiene un mes de nacido.